De hecho tenía mis maletas listas para ir para Argentina y en esta nueva implantación de becas pues fui uno de los beneficiarios y en este momento estoy cursando el posgrado de pediatría y aquí estoy ahora. Eso me ha ayudado en la parte de tanto social y en la parte intelectual. Hemos aprendido muchísimo. Los que vivimos el día a día con el paciente, salvando vidas, lo que nos hemos beneficiado al posgrado, sabemos que no debemos resolver. El país ha cambiado. El Ecuador ha cambiado. El Ecuador es otro Ecuador. Es imposible que nosotros nos permitimos mirar hacia atrás. Y en este caso la madre hoy en día no va a querer permitir, ni permitirá que su atención baje. Ya el usuario hoy en día no va a pedir menos de lo que ahora tiene. Mi inclinación ha sido siempre lo que es el servicio de la comunidad. Con los medios logísticos.